Señora bonita Amor, amor me provoca Señora bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces que Dios Que Dios la bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante De una aventura Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted tiene dueño Señora bonita Hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo Que al verla que cruza Amor, amor me provoca Señora bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces que Dios Que Dios la bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante De una aventura Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted Usted Tiene dueño Yo siempre la sueño Gracias.